Vamos rápidamente a las oficinas de Alberto Fernández, Nacho, que pasa por allí. Acaban de terminar el almuerzo de Alberto Fernández, en donde estuvo también Héctor Daer, integrante del Tribunal de la CGT. Daer, ¿qué fue lo que más o menos estuvieron hablando? ¿Cuáles fueron los temas más importantes? Nada, conversando, por supuesto, la situación, conversando el desarrollo electoral, el triunfo, y bueno, compartir un almuerzo con un amigo en un momento tan importante en la vida de la Argentina y en la vida personal del propio Alberto, ¿no? Así que no mucho más, algo distentido y empezar a conversar cómo vamos a transitar el próximo tiempo. Pero no nada técnico ni nada por el estilo, sino más que nada recorrer los afectos en común que tenemos y en forma distendida poder almorzar, nada más. ¿Cuál es el proceso de la reunificación del movimiento obrero con la CTA particularmente? Bueno, ahora me voy precisamente a una reunión en el gremio UPCN con todos los compañeros de la corriente federal, así que estamos transitando el proceso de unidad que se va a ir dando a medida que vayamos generando conversaciones y gestualidad. Lo que está claro es que todo el movimiento obrero va a acompañar este proceso político que va a asumir el próximo 10 de diciembre. ¿Se quiere poner un poco igual de lo que le dijo Alberto Fernández en esta reunión? No, 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 las preocupaciones de la situación social actual, pero la claridad de saber cuál es el camino a seguir y lo que tenemos que estar convencidos es que vamos a tener un presidente que sabe lo que hay que hacer para sacar al país de esta crisis. ¿Hablas de la nueva CGT? ¿Cómo? ¿Una nueva CGT se habló? No, 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 la CGT es la misma, es una institución, lo que podemos cambiar son las personas que la conducimos, pero eso es otro proceso. Gracias. El plenario de la CGT del 8 de noviembre, ¿usted busca la continuidad en la conducción? No, 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 el Congreso de Renovación de Autoridades es en agosto del año que viene, así que lo que estamos buscando es un compromiso consolidado porque somos parte del gobierno que viene, no estamos viendo el gobierno como un tercero, sino que el movimiento obrero y quien asuma en el poder vamos a ir en busca de cambiar este país. Héctor, ¿puede repetir la agenda que va a tener con Alberto Fernández ahora en minutos? No, no, ya almorcé, ya me voy ahora a una reunión con los compañeros de la Corriente Federal. ¿Puede la transición en el poder adquisitivo en 2020? El poder adquisitivo va a ser lo que va a pegar la vuelta y generar que la actividad económica vuelva a... Bueno, escuchamos a Héctor Daer, integrante del triunvirato de la CGT. Hay también novedades respecto a lo que tiene que ver con la comitiva que viaja a México, el primer viaje internacional de Alberto Fernández como presidente electo de la Argentina y dentro de esa comitiva va a estar Marco Enrique Sominami, que fue candidato a presidente en tres ocasiones de Chile y también el fundador del grupo de Puebla que va a ir de alguna manera también marcando lo que es un signo de la política exterior del gobierno que se viene aquí en la República Argentina. Muy bien.